Desvío Desvío es un tema hermoso que apareció en el verano fue uno de los últimos temas del disco y me acuerdo que cuando llegó esta canción que también la hicimos con León dije, esta tiene que estar en el disco más que nada porque es una chacarera muy sencilla una chacarera distinta con una melodía bastante moderna para lo que es el ritmo una letra hermosa también y siento que también es parte de nuestra música de la música popular y como quería compartirla con toda la gente con todo el pueblo